Tercer bloque del cálamo, muy buenos días a los que recién se van sumando. Vamos entrando a la última media hora de programa, hasta las 9, acompañándolos ya en esta sexta temporada por la pantalla amiga de la televisión pública argentina. Y ya que dice así, vamos a ir calentando las manos porque se viene el pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca, esta frase que sí, ya llegó para quedarse y todos ustedes en la calle cuando me ven y tienen la oportunidad me dicen pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Les preguntamos en las redes, así nos buscan en el Facebook, dándonos like, ¿cuándo una persona se denomina musulmán o musulmán? ¿A partir de qué momento? Algunos están respondiendo correctamente, otros no, pero ya lo vamos a decir al final. Se viene también Buenos Aires, celebra Líbano la segunda parte. En este programa podríamos ir especial del Líbano porque estamos ya el 22 de noviembre que se cumple el aniversario de dicho país, de la independencia, por eso estamos haciendo como un programa especial. Pero ahora viene Abdes Rahman Colombo, paren las rotativas en su casa, donde estén mirando el programa, porque va a hablar de la importancia que tiene en el Islam no juzgar a nadie. Adelante Abdes Rahman. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, marjaban, bienvenidos. Uno de los pilares del Islam, del imán, de la fe, es la aceptación del decreto divino, de lo bueno y lo malo del decreto divino. Sin embargo, cuando nos tocan las dificultades, a veces reaccionamos rechazando el decreto, o sea, enojándonos con lo que nos pasa, ¿no? Y a veces algunas personas hasta se enojan con Allah, digamos, con Dios. El decreto divino, ante lo que nos pasa, hay cuatro posiciones en las cuales puede estar el musulmán. Si está en un estado de bendición, de niyama, o sea, que le va bien, que tiene dinero, que tiene trabajo, que tiene salud, el musulmán en esa situación tiene que ser más agradecido. Y, digamos, potenciar la adoración y, sobre todo, ser generoso con ese regalo que Dios le ha dado. O sea, si tiene dinero, Dios le ha dado dinero, no debe olvidarse de aquel que está en problemas y compartir, o sea, compartir los niyama, los regalos que Dios le ha dado con aquellos que no lo tienen. Si no, está haciendo algo que es en la categoría de macru, es muy desagradable que la persona que al ácido es generoso con él y le da muchas cosas no lo comparta. Si está en una situación, digamos, de tribulación, de dificultades, ¿no? Que todos podemos pasar por esa situación, el musulmán se debe dirigir, rogar a Allah, ¿no? Pedir que cambie su situación, pero siempre, si la situación no cambia, tener paciencia. Y tenemos el ejemplo en el Corán, el ejemplo de Job, de Ayub, y el ejemplo también de Yaqub, cuando le dicen que su hijo, José, ha sido asesinado, él inclusive dice, sabrón yamilan, o sea, la paciencia es algo bello. Entonces, esa debería ser la actitud del musulmán ante el momento de dificultad, no protestar contra el decreto, ¿por qué me pasa esto? Después recordemos, hay una ley ya coránica, que está en la sura de la vaca, que dice, puede ser que detestéis algo que sea bueno para vosotros y puede que améis algo y que sea malo para vosotros. O sea que, no sabemos, no debemos dar por un hecho seguro de que esa situación que nosotros estamos detestando y que no nos gusta estar no sea algo bueno, finalmente, para nosotros. Y en la vida, los que somos ya, que tenemos unos cuantos años, en numerosas oportunidades, yo puedo dar testimonio de que situaciones que yo no aprobaba, que buscaba salir de ellas, finalmente fueron un gran regalo de Dios. Así que, tengamos mucho cuidado con eso porque hay cierta sutileza en ello y esta ley ya lo confirma. Otra situación en la que puede estar el musulmán es en la situación de obediencia. Si uno está obedeciéndola, no debe atribuirse esa obediencia a decir, ah, bueno, yo obedezco, qué grande que soy. No, porque la obediencia es un regalo que Dios nos permite rezar, que Dios nos permite obedecer sus reglas. No es algo que nos podemos atribuir nosotros como una vanidad y que nos lleve a despreciar a aquel que no lo hace, a aquel que está en falta. Cuando vemos un musulmán que está en falta, debemos cubrir primero sus faltas, debemos tener misericordia de él y debemos tratar de ayudarlo, en todo caso, aconsejarlo en privado. El profeta dijo que Dios le bendiga de la paz, no busquéis defectos en otros, pues si los criticáis puede que Dios borre sus defectos y os los dé a vosotros. O sea, no vaya a ser entonces que por ese exceso de crítica hacia alguien que está en falta, que no sabemos cómo ha llegado eso, hay que tener siempre una actitud de compasión y de conocimiento hacia esa persona. Y si uno está, desgraciadamente, en la situación de desobediencia, está en el pecado, digamos, bueno, uno debe, no queda otra que hacer el tau, va a arrepentirse y tratar de no volver a cometer esa falta una vez que la hemos identificado. Y como siempre, en todas las cosas del Islam, el musulmán debe refugiarse y estudiar la biografía del profeta que Dios le bendiga de la paz. Pensemos que el profeta, él enterró a todos sus hijos menos a una, menos a Fátima, porque murió Rukai, Amkulzum, Zainab, Kassim, murió Ibrahim, él tuvo que enterrar a todos sus hijos. Su padre no lo llegó a conocer porque murió antes que él naciese. Su madre murió al poco tiempo cuando él era un niño. Su abuelo, que era su tutor, también murió. Fue perseguido por aquellos que decían que él era el más digno de confianza, Alamin, esos mismos se dieron vuelta y lo acusaban de endemoniado, de loco. Entonces, fíjense la paciencia que tuvo el profeta en todas esas situaciones y también inclusive cuando tuvo momentos de dificultades con Hadid, ya que había sido la esposa que lo había apoyado en toda situación, su tío Butaro y murieron al mismo tiempo. Entonces, busquemos siempre entonces el ejemplo del profeta para la conducta que nosotros debemos tener. Esto no quiere decir que si vemos situaciones que son inmorales, que son injustas, no seamos partícipes para luchar contra ello. Pero siempre sin decir, atribuir, ah, esto pasa porque Dios ordenó esto y enojarnos con el decreto. Busquemos la justicia, pero aceptando siempre que hay una sabiduría detrás de todo lo que pasa y tratando de buscarla y beneficiarnos con ella. Como siempre, les agradezco vuestra atención. As-salamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Gracias, Abdes Rahman, como siempre, enseñándonos. Recuerden que las obras dependen de las intenciones, por eso no hay que juzgar absolutamente a nadie. Para eso está Dios. Pero ahora sí nos vamos al evento del año. Buenos Aires celebra al Iba, ¿no, Nadia? Así es, estuvimos allí en Avenida de Mayo y Bolívar. Más de 10.000 personas, más de 600 bailarines en escena. Gastronomía libanesa. Pero bueno, lo vemos todo en la siguiente nota. Nos encontramos ahora con Adrián Varela, es director de colectividades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos cuál es tu sensación de, por supuesto, participar en estas actividades del Buenos Aires celebra, pero particularmente hoy con la colectividad libanesa. Siempre es una alegría a lo largo del año compartir estas fechas del Buenos Aires celebra junto a cada colectividad. Hoy en particular con la colectividad libanesa, que es muy tradicional en la Ciudad de Buenos Aires, con muchísimas costumbres y tradiciones que le han dado a la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, la verdad que venimos a disfrutar ya prácticamente con muchos amigos que año a año trabajamos en conjunto para tener una fiesta como esta en la Avenida de Mayo. Nos encontramos ahora con la licenciada Pamela Malewix. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer acompañar una vez más a la colectividad libanesa en una celebración, en esta ocasión en la Avenida de Mayo, pero felices de trabajar mancomunadamente. ¿Qué sensación te llevas hoy de haber visto tanta gente? Un domingo que igual el clima ayuda, podemos decir. El clima ayuda siempre, pero la convocatoria fue importante. Ver que año a año cada vez viene más gente, la verdad que emociona y da cuenta un poco del legado que uno quiere transmitir, que es justamente ese mensaje. Sumaya Dajer también se hizo presente con su arte en el escenario del Buenos Aires celebra Líbano. ¿Cómo estás, Sumaya? Felicitaciones. Muchísimas gracias. Muy bien y muy contenta de haber participado. Y la verdad que es hermoso, es una alimentación mutua, yo creo, ¿no? Yo doy mi energía y ellos me la van devolviendo y es hermoso. Felicitaciones, Sumaya. Muchísimas gracias, ¿eh? El ballet Vila Hudud, quien también se hizo presente en el Buenos Aires, celebra Líbano. Vamos a hablar con su directora. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos muy emocionados. Recién terminan de bajar las chicas del escenario. Así que para nosotros es súper importante estar acá. Es nuestro segundo año y estamos muy agradecidos, digamos, a toda la gente que genera esto, de que nos podemos encontrar. Muchas felicitaciones. Han transmitido muy linda energía arriba del escenario. Y saludamos todas, chicas. Y paseando por las calles de Avenida de Mayo, le preguntamos a la gente que vino a conocer el Buenos Aires celebra Líbano. Contanos, ¿cómo te llamás y dónde venís? Fabián, vengo acá de Palermo y no conocía esto y está bueno conocer diferentes culturas. Parte de las protagonistas del stand del Centro Islámico de la República Argentina en el Buenos Aires celebra Líbano. Ellas son la subcomisión de damas. Salam Aleikum, chicas. Vamos a empezar con Janine por una cuestión para organizarnos. Salam Aleikum. Aleikum, Salam. Bienvenidos. Alhamdulillah. Muy contenta de ver tanto material. ¿Qué es lo que pregunta la gente al acercarse al stand? La gente es muy curiosa en el sentido de, por ejemplo, qué es el Centro Islámico, dónde está situado, en la avenida San Juan 3053, que tenemos el Colegio Argentino Árabe, que está la mezquita sobre la calle Alberti. Y, bueno, siempre preguntan si pueden ir a visitar y está abierta a todo público y siempre son todos muy bienvenidos. Alhamdulillah. Como todos los años presentes en el Buenos Aires celebra, está el ballet de Malvinas Argentina. Soraya, ¿cómo estás? Muy bien. La verdad, muy emocionada. Muchísimas gracias porque la verdad es magnífico el trabajo, la organización, todo lo que hacen es impecable. Bueno, y lo que no sale en la nota es que toda la gente que está detrás de cámara, todas las familias, así que un aplauso para todo el ballet y un aplauso para ustedes, chicas. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos conversando con la gente que vino al Buenos Aires celebra. Contanos, ¿cómo te llamás y dónde sos? Vicente Favro, acá de Capital. ¿Y la primera vez que viniste al Buenos Aires celebra? Sí, la primera vez. ¿Conocías algo de la cultura árabe? Sí, porque tengo a mi hija bailando ahí. Estamos ahora con Sharon Skaib, ella es la presidenta de la Juventud de la Unión Cultural Argentino-Libanesa. ¿A qué vamos a felicitar por semejate trabajo? Gracias, gracias. Contame, ¿cómo fue el armado de particularmente esta parte del stand que representa las ruinas del Libano? Mirá, estas ruinas ya se utilizaron durante toda la semana, en la semana del Libano, que hicimos en el Club Libanés desde la Juventud, Bainal-Ugnan. Y se desarmaron anoche, a última hora, vinieron hoy a la mañana a armarlas acá, así que sí, fue un trabajo. Del Libano, Argentina. Excelente iniciativa, Los Buenos Aires Celebra, gracias al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jucal, Ucal, a todas las instituciones también que estuvieron presentes, el Centro Islámico de la República Argentina con su stand y todos los demás también que uno pudo ir conociendo, y al público, al público por ese cariño que son caricias para el alma y el corazón. Así es, agradezco también por habernos convocado un año más al Buenos Aires Celebra al Libano, este evento en el que trabajan durante todo el año que participaron personas de todo el país que vinieron a bailar, fue una celebración, estamos muy contentos y muy agradecidos. Dos días después de que finalizó el Buenos Aires Celebra, ya la producción de Jucal nos contactó y nos dijo, miren que ya el año que viene estamos preparando el próximo evento, más o menos me pasaron la fecha, así que si Dios quiere, ahí estaremos. Ahora sí, vamos a ir a un corte breve, pausa cortita, se viene el director de cultos de la Ciudad de Buenos Aires, Federico. Ya volvemos con más El Cálamo. En octubre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. FIBA, Bjork Digital, Noche de los Jardines y Bea Celebra, Galicia, Ucrania y Armenia. Además, música en el Rosedal, Minicentro y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. Watch your guitarra. Watch your guitarra. Música 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 Gracias por ver el video.